El día de hoy vamos a hacer el review del MG ZS 2022 Bienvenidos a un segmento más de El Observador Test Drive, mi nombre es Josefa Vireña Hoy estamos acá con Didier Villalobos de Morris Garages en La Uruca Didier, ¿cómo estás? Súper bien, José, un gusto tenerlos nuevamente por acá y hoy mostrándoles el MG ZS Entiendo que este carro viene con un motor 1.5 litros con 115 caballos y un torque de 150 Nm Correcto, así es, junto con esto que me estabas mencionando, el carro trae también sus extras que viene con 6 bolsas de aire, viene con un techo panorámico, también traemos luz LED vía Tenemos aros en bicolor, aros de lujo bicolor en la línea más full También tenemos la línea semi-full que llamamos nosotros, que viene con solo un tono de color en los aros Los aros son 17 Son aros 17, correcto, en las dos versiones tenemos con aros 17, nada más que una viene bicolor O sea, dos tonos y el otro solo un tono, un solo color La versión full trae pecho panorámico y también botones en el volante Ok Ambos modelos comparten lo que es el botón de encendido, ambos tienen con lo que llaman llave de bolsillo ¿Verdad? También contamos con asientos de cuero en ambos modelos, o sea, el carro viene muy muy completo Y además viene con cámara y sensores de reversa Correcto, y con todos los sistemas de seguridad, sistema de frenado También contamos lo que es, tiene tres modos de conducción Un modo urbano, un modo normal y un modo, por decirlo así, dinámico Que es lo que hace que el carro se comporte de una forma diferente cada terreno que lo utilice el cliente Este es un SUV compacto que es 4x2 tracción delantera Correcto, así es, es un SUV compacto, 4x2 tracción delantera con un motor 1500, bastante económico, sí Muchas gracias Maurice Garages por recibirnos el día de hoy Bueno, estamos ahorita empezando el test drive del MG ZS modelo 2022 Tiene pues una pantalla de 7, 8 pulgadas Y pues tenemos aquí en la pantalla la posibilidad también de Pues obviamente configurar lo que son las luces Cuando queremos localizar el carro Entonces que si son luces o el claxon, repito Aquí también tenemos lo que es la parte de la configuración ya propiamente de la pantalla Radio, hora, bluetooth, la pantalla en general, el idioma, el brillo Muy importante lo que mencionamos Que ahorita también este carro tiene lo que es Apple CarPlay Pero que es únicamente con conexión USB para lo cual tiene aquí abajo el puerto Y además tiene otro puerto que es para carga únicamente Es un carro muy cómodo, es un carro rico de manejar Para el día a día Los materiales digamos del interior son suaves al tacto Son de buena calidad Volante forrado, volante forrado de cuero, tipo deportivo, un diseño bastante bonito, bastante atractivo Y me parece que es una excelente opción de un vehículo a un precio accesible Este carro en las dos versiones que viene, que es la versión estándar o semi-full Y la versión comfort o full La versión semi-full tiene un precio de 26.700 dólares Y la versión full que es en esta que andamos, que es la versión comfort Sale para 29.900 dólares Ambas versiones vienen con tapicería de cuero Ambas versiones vienen con pantalla táctil Ambas versiones vienen en transmisión automática Las variaciones son los mandos del radio en el volante Y esto es el volante multifuncional Y el techo panorámico a grosso modo Ambas versiones vienen con tapicería de cuero 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 Ambas versiones vienen con tapicería de cuero